Las prisas con las que andamos en este programa, el pozole, la tostada, el mariachi, en fin, un pozole musicalizado para ver juntos quién estuvo fuera de lugar. Fuera de lugar esto que ocurrió, fíjense, con un aficionado, ay, de plano se la quitó y ahí la guardó, es al final del partido de la Champions entre la estrella roja de Belgrado y el Salzburgo, se metió un fan a la cancha, tomó lo que necesitaba, sí, y se la llevó guardadita en sus bermudas, la camiseta de Radonich. Bueno, y Jose Mourinho, ya que estamos con esto del fútbol, este técnico, que fíjense lo que le pasó, ahora técnico del Manchester United, iba entrando al estadio Wembley cuando hay, digamos que se le acabó el piso, se le atravesó una valla, en fin, que se le atoró un piecito, y por aquí Vivi dice que ella encantada lo ayuda a levantarse y si se lastimó, eso va. Bueno, rapidito se puso de pie, abrazo para Jose Mourinho, y vámonos con esto, sí, que generó una enorme polémica, una imagen difundida de este acercamiento entre el obispo Charles H. Ellis, que dirigió el funeral de Ayrton Franklin, y cuando abrazó a Ariana Grande, lo hizo de esta manera, y ella se ve ahí sonriendo, pero volteando para atrás, pero incómoda, pero qué pasa ahí, bueno, pues él ya luego ofreció disculpas por tocarla de esta manera, en el escenario, fuera, fuera, fuera de lugar. Y vámonos ahora con este chavito allá en China, que fíjense, está en la escuela, dormido, pero dormido, dormido, pero exhausto, y entonces ándale, despiértate, y bueno, pues ahí se despierta como puede, y toma lo que él cree es su mochila, claramente sigue medio dormido, pobre, se la cuelga en la espalda, y se la lleva, y rey, estaba cansadito, fuera de lugar, y fuera de lugar lo que ocurrió en San Luis Potosí, con el diputado local del PT, José Belmares Herrera, lo grabaron así, cuando se lleva la botana, las botellas de agua, pues sí, que nada se desperdicie, ¿no? Aquí nos lo llevamos, y nos lo, pues sí, digamos que lo aprovechamos, bueno, y ya que estamos con esto de legisladores, y alimentos, el Topper Challenge, esto que sigue generando polémica, iniciado por Martí Batres, presidente del Senado, difundió un video en sus redes sociales, en el que habla de austeridad, y dice, bueno, que él lleva al Senado su propia comida, sí, pues en su loncherita. Traigo aquí, y subas. Es que sabías. Bueno, y vemos ahora con las de casa, esta la travesura que le hizo Memo Shoots, sí, a Archie, Capitán Archie, compartiendo la información meteorológica para redes sociales, y Memo ahí, de colado. Ay, como lo ven de seriecitos, más mustio que nada, Memo Latoso, fuera de lugar, y él es Carlos Hurtado, que ahora mismo está rico, de vacaciones, pero antes de irse, nos dejó este recuerdito, para el fuera de lugar. Un juntamiento entre verbal, entre Porfirio Muñoz Ledo, y el pil... ... 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 FÍJENSE, EL PERRITO INVITADO, ESTUVIERON AQUÍ, DOS PERRITOS HERMOSOS ACOMPAÑADOS DE SUS DUEÑAS, ELLAS LLAMAN PERRIJOS, VENÍAN ELEGANTÍSIMOS, CASI TANTO COMO MI, TAMBIÉN COLEGA, CARLOS URTA, VIENES MUY ELEGANTE A LA TELEVISIÓN, MÍRALO, SE MUERA POR REGRESAR CONTIGO. QUIERO MOSTRARLES SU CORBATITA, TUVO UN POCO DE FRÍO, SU ELEGANTÍSIMA CHAMARRA, FÍJATE, ÉL IGUAL QUE TÚ CHARLIE, NO SE VISTE, SE DECORA. ME GUSTÓ LA CORBATA. BUENO, ASÍ DE BIEN COMBINADOS, VÁMONOS AHORA CON ESTO QUE OCURRIÓ, FÍJENSE, BUENO, AHÍ ESTOY EN CONVERSACIÓN CON NANY, Y LOS COMPAÑEROS, SE COLARON SÍ, NI CUENTAS SE VIERON CUANDO YA ESTABAN AL AIRE, MEJOR A LA PRÓXIMA SONRÍAN, PARA QUE LE CORREN, FUERA DE LUGAR, Y FUERA DE LUGAR ESTO QUE OCURRIÓ ELоту portátil, Y LA RAQUEL MÉNDEZ QUE YA ESTABA CONFUNDIENDO EL HORARIO DEL AMANECER, BUENO A ESLA LE AMANECÓ A OTRA HORA, ESCUCHAMOS A RAQUEL. ESPERANDO EL NUEVO AMANECER A LAS 7.20 Y 10. a las 7.20 y 10, 7.22, perdón, se estará haciendo de noche a las 19.45. A esa hora el despertador de más de uno, a las 7.20 y 10, pero seguimos con Raquel, que fíjense, fíjense, claramente sabe divertirse la señora del clima, aquí una pista de lo bien que la pasa. Pero tú, ¿qué piensas? En una tarde o noche nublada de lluvia, yo digo una noche tequilera y cada quien decide lo demás. No, no me veas así. Bueno, pues es viernes, te tomamos la palabra, querida Raquel, fuera de lugar. Y dice, Vivi, es de las mías, Raquel. Es de las mías, de las que no se hacen de la boca chiquita, ni bustias, esas son de las mías.